Yenda Dominicana, pero nosotros debemos de continuar nuestro pues se quedó allá en La Vega cubriendo ya todo lo concerniente y en lo que en el transcurso de mañana en el programa vamos a seguir pasando algunas imágenes que por un laxus de tiempo pues no vamos a tener. En esta ocasión me placeré con una persona muy agradable, una psicóloga muy querida por este pueblo de San Francisco de Macorís. Ella es Yanely Díaz. Buenos días Yanely, ¿cómo te sientes? Buenos días, gracias. Me siento muy bien con ustedes aquí en el espacio. Es muy agradable traer este tema que he escrito para que así también la audiencia pueda. Así es, Yanely ha escrito un tema muy interesante, Mujeres Campesinas del Civil. Maris, ¿desarrollan un poco ese tema tan interesante para toda la población dominicana? Bueno, pues este tema de Mujeres Campesinas del Cibao es un tema sumamente importante, valioso y es de mucha motivación para mí por el motivo de poder expresar dos vertientes que se unen en una sola, que es mujeres y mujeres. Al mismo tiempo se une la parte de la crianza. La crianza que se llevaba antes era diferente en el sentido de los valores, pero también por el factor tiempo. La mujer del campo es una mujer esforzada. Hablamos de mujer campesina, muchas personas lo ven como algo del pasado, porque en el artículo se menciona la parte del café, cosechaban café. Pero continúa, porque aunque ya no lo hacen como antes, con el café, pero con el café y los cultivos. Entonces, antes las mujeres llevaban a sus hijos a los cultivos para no dejarlos solos en la casa. Ellas hacían una labor de hogar y luego se trasladaban a su lugar de trabajo a dar apoyo a sus esposos. Y entonces era una obra, era algo hermoso. También hay una parte que me gusta mucho, al escribirlo pensaba mucho en ello, y es la dinámica que surge en la parte cuando ellas recogían el café. Ellas cantaban, ellas cantaban poemas y en conversaciones entretenidas. Ellas podían como manejar el tiempo para que les rindiera la cosecha, la labor que hacían en ese momento. Entiendes tú, Yanely, que en ese tiempo le daban un poco más de calidad de vida a sus hijos. Sabemos que en el tiempo que estamos viviendo ahora, tú citabas en el escrito que tuve el honor y el placer de leerlo completo. Y cada quien le daba una relación diferente. En ese momento, Yanely, tú citabas que las mujeres, para no dejar a sus hijos solos, se los llevaban al trabajo, a cultivar el café, el cacao. ¿Y qué sucede? Que hasta la almohada no se le daban allá. Entonces, ahora, hoy en día, no es así. Muchas madres, no todas, dejan sus hijos con otra persona, dejan sus hijos solos. Entonces, eso puede ser un negativo para la población. También podemos ver que en los tiempos de antes, no todo el mundo iba a una universidad. Ya ahora tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas, tenemos créditos para estudiar. Y bien, tú citabas toda esa parte en el escrito. ¿Qué tú no puedes más argumentar en ese tema? Bueno, ahí hay tres elementos, como está la parte de la formación, la educación, los valores que se dan mucho en la crianza. También está la situación económica. Todas esas cosas eran, otras eran retos para poderlo encarar. Porque hoy día vemos que no hay mucha diferencia en cuanto a los retos que las diferentes clases sociales deben enfrentar y deben afrontar también. El proceso de la mujer trabajadora, esa es una parte importante, fundamental, que la gente lo tenga en claro. Porque la mujer actual es profesional, pero cuando ya sale de una universidad debe lanzarse. Pero no está con sus hijos todo el tiempo que desea, porque no desea, sino porque el tiempo no le permite. El sistema de ahora. El sistema, exactamente. El sistema, porque hay unas horas diarias para darla al trabajo. En el caso de una madre soltera, que lo citaba en el artículo anterior a ese, madres solteras, madres valientes, que la mujer toma ese tiempo para sus hijos, pero cuando lo hace, lo hace de calidad. Pero entonces debe trabajar para poder darle la manutención y poder ayudar a sus hijos también. Bien, es un reto fuerte de mujeres, es un reto fuerte de familia, pero también es un reto fuerte de los hijos. Y una cosa que mencionaba en el artículo es el hecho de que los hijos puedan valorar a la madre que tienen. Eso es lo que me gustaría, que los hijos de esas madres campesinas, de esas madres que luchaban y que siguen luchando, puedan hacer valorar el esfuerzo de cada madre. De la madre que le ha tocado, poder darle ese afecto que ellas necesitan también, porque es importante. Eso es lo que más me gustaría resaltar en esta parte. Ok, tenemos la realidad de que la mujer se esfuerza en las diferentes esferas de la vida, de la sociedad donde le corresponde a vivir. Entonces, pero ¿qué podemos hacer hijos? Nosotros somos hijos de madres muy esforzadas. Bueno, está la valoración a ellas. Janely, tú como psicóloga, ¿qué te motivó a ti a escribir ese artículo que tiene tantos valores para la sociedad dominicana? Me motivó el hecho de que soy del campo. Nací, nací en el campo, señores, con partera. Ah. Mi madre es del campo, mi familia materna y paterna también. Resaltar esa labor creo que tiene una parte muy significativa y es esa, darle honor a esa mujer esforzada, a las que no están. Quiere decir que, voy a sacar un minutito ahora y es para darle honor a esas mujeres que ya no están, pero que era la que se ponía la batea a la cabeza. Se iban a los ríos a lavar la ropa y fueron las que sacaron adelante a sus hijos, ya fuera con el esposo o solteras. Entonces, la esencia de mujer, también soy mujer, soy soltera y eso hace, soy una mujer esforzada y como yo hay muchas mujeres. Entonces, esa fue la esencia de ese artículo. Muy, muy interesante. Janely, mira, contigo una hora, dos horas serían pocos para dialogar una psicóloga con tanta experiencia y una psicóloga muy capaz que tú eres. Janely, te voy a dar un minutito para que le dé un mensaje a todas esas madres y a la sociedad en general y que te despida de toda la gente que de verdad, así como yo, valora lo que tú escribes y lo pone en práctica y aprende de ellos también. Muchas gracias. Quiero motivar a que las personas puedan valorar la familia que tienen. No importa cómo sea tu familia, no hay familia perfecta. Dicen por ahí que ni los dedos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Los dedos de la mano. Valora lo que tienes, valora tu familia. Y una cosa muy importante, respeta las diferencias de cada persona. Los miembros de cada familia son diferentes a ti. Entonces, debemos valorar la madre que tenemos, esforzar a otras, motivar a otras. Y tú, madre que me escuchas, si eres soltera o no soltera, esfuérzate, fórmate, edúcate, que esa es la mejor vía para la superación. La educación es la puerta de entrada y de salida también a todo. Así es que gracias por este momento tan lindo con ustedes y espero que puedan seguir disfrutando mis artículos en el periódico El Haya, que son para ustedes. Gracias, Yanelys, por compartir con nosotros y aceptar esta invitación a este Tu Toque del Mediodía. Mis amigos, nosotros por el día de hoy, gracias al Todopoderoso, hemos concluido con este Tu Toque del Mediodía. Mañana, si Dios nos lo permite, pues Roberto Neris estará con nosotros aquí en el estudio y continúen con toda la programación que tiene este, Tu Canal Telenor, Canal 10. Así que bye bye, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en este Tu Toque del Mediodía. Este programa fue presentado por Asociación Duarte.